Allá afuera es diferente, aquí adentro hay soledad Desde el día en que decidiste no estar conmigo un día más Hoy el sol no sale igual y las noches son tan frías Hoy quiero que estés conmigo pero no entiendes vida mía Antes no te dio el amor el que siempre tú soñaste Juro que hice lo imposible pero nunca lo miraste Ahora quiero que regreses, he pedido de mil formas Hoy quiero que estés conmigo, será diferente ahora Si quieres regresa y si no corazón Donde quiera que tú estés te deseo lo mejor El vacío no se llena aunque lleguen mil amores El destino ha elegido a nuestros corazones Ojalá que Dios te cambie la idea de que vuelvas Y me digas que para siempre aquí te quedas Tal vez no te di el amor el que siempre tú soñaste Juro que hice lo imposible pero nunca lo miraste Ahora quiero que regreses, te he pedido de mil formas Por favor amor regresa, será diferente ahora Si quieres regresa y si no corazón Donde quiera que tú estés te deseo lo mejor El vacío no se llena aunque lleguen mil amores El destino ha elegido a nuestros corazones Ojalá que Dios te cambie la idea de que vuelvas Y me digas que para siempre aquí te quedas Y me digas que para siempre aquí te quedas